Y vamos a ir a eso, Fernando, precisamente porque ya con el anuncio de la Corte Constitucional se empezó también ya a hablar de hecho de unas elecciones súper rápidas, va a haber creo que 7, 8 días de campaña y el 20 de agosto, si no tengo mal el dato, estaremos eligiendo, ojalá, ojalá, en una sola vuelta para no gastar tanta plata, el presidente de la República de este país. Háblame de eso, ¿cómo ves el panorama de los candidatos? Porque hay muchos nombres. Uno hace poco, que fue un revolún, por lo menos el domingo, que habló de su candidatura y rápidamente tuvo el apoyo de Nebot, que es el señor Jan Topic, por el Partido Social Cristiano. Cuéntame un poco cómo, desde tu punto de vista, ves estos nombres que empiezan a salir. Vale, bueno, por ahora tenemos a Jan Topic, ¿no? Que a mí, bueno, yo no sé a ti, Nelson, pero a mí ya me da miedo. No, el pan así, de ley, da miedo. A mí, Dios mío. O sea, pero miedo de verdad, ¿no? Entonces tenemos a este señor, ¿no? Tenemos también a Loto, tenemos al Yacu, tenemos al Fernando Villavicencio, y Lazo no ha dicho nada todavía, ¿no? Pero por ahora entonces serían esos cuatro candidatos los definidos, ¿no? Después hemos visto otros candidatos como el de Izquierda Democrática, que ha decidido declinar su candidatura a favor de otras, ¿no? Porque después también las tonlas políticas lo que intentan con esto es sacar el máximo número de asambleístas y al mismo tiempo sobrevivir como formación política. Porque sabemos que con la nueva ley, si no sacas un número determinado de votos en dos elecciones seguidas, se te elimina, ¿no? Con buen criterio. Esas tonlas políticas reciben dinero y son un gasto, y en muchas ocasiones son tonlas políticas prácticamente fantasmas, ¿no? Pero claro, se da ahora también un problema, que es la negociación que hacen las tonlas para dar su apoyo. Porque claro, la formación política tiene algo que no tiene el candidato, que es una infraestructura legitimada y legalizada para poder presentarse a unas elecciones, que no lo tienen sobre todo los candidatos outsiders, ¿no? Pero al mismo tiempo esas tonlas políticas a veces no tienen candidatos. Pero entonces, claro, se da ahí una turra negociación, ¿no? En el que al final no interesa tanto presentar candidatos que sean a lo mejor buenos o que tengan un ideario político ajustado a esa tolda política. Algunas veces estas toldas ni siquiera tienen ideario, por supuesto. Pero entonces, claro, ahí se dan unas negociaciones que para mí ya a priori son muy turras, ¿no? Por ejemplo, ahora que Yaku se presenta por democracia así, ¿no? Pero usted no era de Pachacútic. ¿Hasta qué punto importa tener...? Y Pachacútic no tenía un programa muy interesante que era La Minga por la Vida, etc. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que los de democracia así iban a hacer una minga por la vida y se van a volver todos también con la cosmovisión andina y el suma causa y tal? ¿O es que usted ahora se va a volver como democracia así un partido neoliberal cualquiera? ¿Qué está pasando aquí? Fernando, y te devuelvo la pregunta. ¿Hasta qué punto importa eso? Claro, ese es el problema, Nelson, que no importa. O sea, que en las negociaciones políticas que estamos viviendo en el país no importa. Y por eso, cuando de repente una tolda política con un ideario supuestamente notarizado y presentado al TECNE llega a tomar... Por ejemplo, ¿te acuerdas? En las últimas elecciones presidenciales, Erbas con Izquierda Democrática obtuvo un número muy importante de creo que 18 asambleístas o algo así, ¿no? Y llegan y al día siguiente nueve se van de independientes y se van a la bancada conformada por el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Pues porque han sido votados sin ningún tipo de filtro, ni ningún tipo de ideario y de repente entonces aquí lo que importa es, oye, ¿vas a poner a mi primo en la empresa de aguas? Oye, ¿vas a poner a mi tía en la empresa de electricidad? Venga, pues genial, me voy contigo a la bancada del oficialismo. Y el oficialismo que había tenido creo que son 12 asambleístas, creo, al inicial, pues de repente se monta a las dos semanas con 22. ¿Por qué? Porque, evidentemente, estas lacritas, ¿no?, estos esbirros de la política, eso es muy importante que se le ponga coto, ¿no? En ese sentido, pues voy a romper aquí claramente una lanza a favor del correísmo, porque el correísmo unes eran 49, que en realidad dos de ellos pertenecían a otras todas las políticas, ¿no? Venían de centro democrático y venían de compromiso social. Esas dos personas, precisamente, por no tener unos ideales y una, realmente, pues de alguna forma, pues un código deontológico político, claro, se fueron como independientes y los 47, que realmente eran de unes, se han quedado fieles a... Hasta el último. Claro, y con todas las dificultades, todos los ataques que ha recibido el correísmo, toda la persecución que tiene el correísmo, entonces yo me quito el sombrero a favor de esos 47.